¡Ay, no! ¡Hay más! Te descubrimos, Verónica. ¿Por qué? ¡Hay una prueba reveladora! Prepárense porque ahora vamos a descubrir por dónde viene esta trama. Viene picante la prueba reveladora. Excelente nuestro apartamento de cámaras de security. De verdad lo digo, saco el sombrero porque por primera vez tenemos una pieza reveladora que acompaña la prueba reveladora. ¿Ustedes no se preguntaron para qué hizo todo esto? ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¡Ah, no, no, no! Nos quedamos todos re sorpresa. Pensó que íbamos a caer. ¡Qué cara dura! ¡Viva reveladora empresa! ¡Rolo! Está ahí abajo, Rolo. Hace ocho años. ¡Priva reveladora en dos! ¡Ay! Lo descubrimos, gente. ¡Priva reveladora en uno! ¡En uno! ¡Qué pichines! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué sorpresa! ¡Que se sepa la verdad! ¡Que se sepa la verdad! ¡Priva reveladora, dale! ¡A ver! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡El cuento de la mona! ¡Díganselo a otro, gente! ¡Miren esto! ¡El mejor amigo, a los abrazos y a los besos con la esposa! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no, hermano! ¡Ya no! ¿Querías ver lo que estaba pasando? ¡Gran simulación, querida! ¡Mirá, mirá, cómo le toca! ¡Lo demostramos! ¡Contrató a una persona para que fingiera ser el novio de su marido! ¡Con esa excusa se acostaba con el mejor amigo de él! ¡Sí! ¡Qué palabra! ¡La locura es lo que hizo! ¡Echala 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 lo que hizo! ¡Pupi lindo, pupi lo que sea! ¡Rajala acá, maestro! ¡Es una locura lo que hizo! ¡Vos! ¡Eso! 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 ¡No es más que sexo! ¡No es más que sexo! ¡Le dice! ¡Tomátela! ¡Andate de acá, hermano! ¡Andate de acá! ¡Tomátela! ¡Toma, me dejaste de poner al pedo! ¡Toma, te vamos a hablar, eh! ¡Ya vamos a hablar! ¡Resultaste ser un pobre tipo! ¡Te pedimos disculpas por todas las sospechas! ¡Bueno hombre! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡Nos quedamos todos resorpresos! Verónica, de verdad, das vergüenza, perdón que te lo diga, echala del programa. ¡Chao, Verónica! Y a la... ¡Por favor, te vas del programa! ¡No tenías que haber dicho! ¡Cómplices mentirosas! ¿Eh? Engañadoras. Bueno, muy bien, gracias doctor Carp, gracias por todo, eh. A usted, muchísimas gracias, Magdalena. Gracias Silvia, gracias por todo, eh. Un gusto estar aquí con ustedes. Silvita. Sí, quiero decirle a Ezequiel que tengo un montón de alumnas para presentarme. ¡Ay, qué buena! Que se quede tranquilo que hay buenas mujeres. Sí. Hay muchos pupis dando vuelta. Bueno, gracias. ¿No tenés a alguien para presentarme a mí? Gracias, Fer, gracias por todo. Hasta mañana.